Estaba yo viendo ahora de que el gobernador de Texas quiere ser candidato a vicepresidente del Partido Republicano. ¿Cómo van a votar los hispanos? Pueden hacerlo, ¿no?, desde luego. Por una persona que es anti-inmigrante cuando Texas, Estados Unidos, se deben a la migración, que a ese señor ya se le olvidó de que Texas pertenecía a México y que Texas está lleno de González y de Garza y de Rodríguez, como si fuese Tamaulipas y como si fuese Nuevo León, y así todos Estados Unidos, de cada… eso me lo planteó el presidente Biden, de cada estudiante en Estados Unidos de primaria, 26 son hispanos, de cada 100 hablan castellano. Entonces, me llamó la atención todo lo que hizo de la alambrada en el río con púas y las detenciones y el mandar a migrantes de manera inhumana al frío allá a Nueva York y a los estados gobernados por demócratas, todo eso era para proyectarse como candidato a la vicepresidencia. Con un poco de luz en la frente, no creo que un estadounidense vote por ese señor. Gracias. Gracias. Gracias.